Bienvenidos a un nuevo encuentro de todas las voces, el ciclo de entrevistas de RZ Noticias. Soy Mielena Saavedra y hoy vamos a conversar con el cantante y productor Ignacio Ibal, con el experto en marketing musical y product manager Rodrigo Alvestegui y con el músico productor musical especialista en marketing digital, label manager y trade marketing de alta fonte chile nicolás grosor los organizadores del primer encuentro y mercado musical boliviano bolivia power music market un encuentro que en esta su primera versión va a ser de manera online y se va a realizar la última semana de mayo este mercado está orientado al desarrollo de la industria nacional e internacional e incluirá conferencias showcases masterclases y ruedas de vinculación hola chicos bienvenidos a todas las voces bien y comenzadas un abrazo a todos los que nos ven un abrazo mil gracias por la invitación mil gracias muy felices de estar acá hablando de este proyecto contigo no las gracias a ustedes muchísimas gracias bueno ya hemos mencionado vamos a hablar del bolivian power music market iniciativa que entiendo que ya viene gestando hace bastante tiempo y que ahora en mayo va a tener una muestra un evento muy especial coméntenos primero cómo surge la idea bueno esta idea nace el año pasado en plena época de pandemia rodrigo y yo y nicolás y también mi hermana ivana hablamos de la importancia que es a ver aprovechar este momento donde nos hemos dado cuenta que hay diferentes plataformas y tantas maneras de llevar información no gracias a dios nos ha ido muy bien en nuestras carreras hemos llegado a un punto donde estamos logrando cosas muy interesantes que mucho impacto en el exterior y siempre hace una asignatura pendiente volver al país y poder ayudar en lo que se pueda crear avenidas crear oportunidades porque creemos muchísimo el talento que hay en el país creo que lo que nos ha faltado en nuestra industria los últimos años ha sido las oportunidades correctas de manera de una manera seguida sobre todo no hay una manera firme entonces lo que queremos hacer nosotros poder compartir esto que hemos logrado y aparte pues generar esos vínculos para que podamos poco a poco de una manera integral y colectiva porque esto es algo que nosotros somos nosotros es estamos apuntando que toda la industria se nos una a que podamos llevar a las ligas mayores a bolivia otra vez no que estemos seamos parte del circuito de las ligas mayores que está obviamente argentina chile y obviamente pues colombia méxico etcétera el nombre el bolivian power no es una es un lema es una marca que ustedes ya han estado manejando en sus respectivas carreras pero si igual pueden hablarnos un poco qué significa el bolivian power bueno de macho es el bolivian power empieza contigo así que vale el bolivian power nace es una idea que nace hace bastantes años atrás de generar un hashtag donde empieza a generar un es el momento que empezaron a hacer oportunidades como ir a los latin grammy hicieron los boards empezaron a cantitas grandes empezar a tocar los escenarios más grandes que siguió en los ángeles buenos estados unidos empecé a méxico yo quería empezar a generar como una un hashtag que empieza a llevar a estos a estos highlights no que pasaron en la carrera para eventualmente no sé ponerlo de moda y que todos los bolivianos no solamente la música que hagan algo no algo impresionante con su carrera sean empresarios como marcelo claure o qué sé yo jugador de tenis o artistas lo utilicen no entonces nació de eso y lo fui utilizando lo fui utilizando y de repente ya fue como que el bolivian power y yo siempre digo no desde el bolivian power presente en las vegas no bolivian power presente en méxico y de ahí salió la idea con con mis socios rodrigo nicolás e ivana de que ok el bolivian power ya y hay una y hay cierta resonancia sobre el nombre y es lo que se hace el poder boliviano no el poder yo mira yo he visto que el boliviano cuando se une cuando le se se enfoca en algo y realmente le echar ganas es capaz de mover la aguja e incluso dejar una marca en la historia no lo hemos hecho muchas veces entonces creo que va por ese lado no un llamado a en este caso a mis colegas de la música y poder generar ese ese poder boliviano que deja una marca y podamos hacer algo realmente que 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 genere un impacto importante y además es algo que se ha visto el año pasado precisamente corríjame si estoy equivocado pero era por estas fechas cuando recién nos estábamos acostumbrando a esto de de la pandemia de la de la nueva normalidad por así decirlo que hicimos un llamado a varios artistas bolivianos a participar de un live stream para precisamente llegar a la gente que estaba en su casa para regalarles un momento de música y tuvimos una aceptación impresionante de de artistas que están viviendo en bolivia otros artistas bolivianos que están fuera y todos estuvieron tan emocionados y felices y felices de ser parte de 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 compartir de mostrar el arte de regalarles un buen momento a la gente que ahí es con cuando nos dimos cuenta que este este poder que 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 menciona ignacio realmente estábamos todos resonando con lo mismo no o sea al final y te estoy hablando de artistas de de diferentes edades de diferentes estilos unidos todos para regalarles un momento de música es como que fue el punto de partida donde decimos que es este poder boliviano que nosotros podemos regalarle a la gente y empezar a hacer cosas y empezamos a trabajar durante todo el año pasado primero con tips de industria después con algunos webinars que también hemos estado haciendo durante el año y ya cuando cuando empezamos el el en la última reunión del año pasado para planificar el 2021 fuimos ingenuos de pensar de que la pandemia iba a terminar pero aún así decidimos lanzar este este mercado de música no que se trata de seguir generando estos espacios de poder boliviano de seguir generando estas instancias de de mostrar a la gente de darle a la gente más herramientas para para poder difundir su área en esta ocasión enfocado a lo que es industria musical y artística ahora esto se va a concretar en mayo en un evento pero que el evento del año que es el musical que es el mercado musical así que coméntenos todo lo que se pueda adelantar que están planificando para mayo mira te contamos un poco el evento y está confirmado va a ser la última semana de mayo es el 28 29 y 30 toda la información igual está en nuestra página web para que vayan a visitar la bolivian power punto net y va a ser un evento de tres días que va a estar cargado de increíbles actividades ya tenemos varios confirmados van a ver masterclasses con artistas súper buenos tanto nada nacionales como internacionales ahí para darte unos nombres tenemos confirmada a luciel y sumi que nos va a dar una masterclass de tarango una artista que está creciendo bastante muy talentosa y ha trabajado con ignacio antes y estamos sorprendidos con cómo ha estado mañana su carrera y nos tiene preparado una masterclass súper buena y internacionalmente ya hablando tenemos a personas súper buenas como cote foncea baterista de la banda lucibel gran productora aquí en chile va a dar una una masterclass de batería también tenemos shows confirmados entre los que va a estar ignacio claramente damos un show de primer nivel de chile tenemos confirmados a we are the grand que es una de las bandas principales dentro del género india acá en chile entonces estamos logrando la verdad grandes cosas y tenemos igual conversatorios de industrias súper importantes con con productores de la de la industria boliviana como ser ricardo sazaki el chivo fernández son yo con el rodri y de forma internacional tenemos planificar igual una charla con camilo vea que es el managing director de alta fonte una de las empresas agregadoras más importantes de latinoamérica así que eso es simplemente un par de cosas de las que tenemos pensadas no así que va a ser un evento que se viene con todo súper buenísimo va a estar entonces imperdible para la gente que ya quiere reservar su su lugar es tiene inscripciones hay que anotarse en algún lugar como como puede acceder tanto el público que quiere ver o tal vez algún músico algún artista que esté en la entrevista quiere formar parte como se puede contestar con ustedes mira el evento va a ser completamente gratis por esta vez sobre todo porque queremos que nadie se queda afuera hemos preparado tres días como dice nicolás cargados de de talentos y tenemos el privilegio de contar con cada día está cargado nos atendemos a matar efecto mandarina pablo hortado de camila a dice alta fonte la compañía más grande de booking mojos es muchos muchos nombres muchas cosas que van a pasar entonces no queríamos ponerle un precio no queríamos que se queda afuera queremos que todos no sé músicos cantantes compositores productores ingenieros de sonido managers entren porque hemos escogido un poco de cada cosa para que nadie sea nadie ya yo a mí no me esto no me interesa me tienes va desde lo folclórico hasta el pop rock estamos incluso tratando de meter un par de cosas en urbano que creo que es muy importante también y por eso mismo es súper sencillo simplemente ir al website bolivia.net hay un botón que dice regístrate gratis pones tu email y te va a llegar un email confirmando que ya está registrado entonces el momento que te registres ya tenemos la información y se te mandará un enlace el día del evento que vas a poder entrar y poder acceder a estas horas de llamar de la tela del live stream no y van a ver el por lo menos uno o dos eventos que van a ser pre eventos al evento principal unas semanas antes para un poco mostrar lo que se viene de calentar motores explicar de qué se trata y te voy a ser sincero mil estamos sorprendidos estamos de una tremenda respuesta son la primera semana hemos tenido más de 500 personas sumándose en las redes de estar presentes lo que vamos a ver que me gusta esto me gusta qué buena idea cuente más información entonces se ve que va a ser un éxito total entonces espero que la gente que lo que no esté viendo compartan la información le diga a sus colegas la gente vaya vea no todos los días tiene ese poder convocatoria de poder recibir tanta información en un solo fin de semana que yo creo que lo que va a ser la diferencia de otros mercados no está realmente enfocados en lo que está pasando en estos momentos sobre todo con las modalidades post-covid pero bueno hablando de mercado musical en bolivia ha habido sobre todo en la paz no algún par de iniciativas previas de mercados culturales que no han tenido una continuidad no es lo que necesita en nuestra industria entonces ustedes creen bueno cómo va la importancia de tener este evento y cuál es digamos el efecto lo que se quiere lograr en la industria musical boliviana no que ustedes que conocen nuestra cultura y que también están viendo en el país en el que están lo que sucede ahí cómo se desarrolla cómo ven la importancia de este tipo de encuentros para seguir haciendo crecer en nuestra industria mira es importantísimo gracias a dios he tenido la bendición de poder participar de muchos de estos mercados el primero que fue fue en uruguay el 2011 y es ahí donde cuando ves el talento que tiene ese país para ofrecer no entonces tú como mencionabas han habido estas iniciativas pero como lo decías es más cultural donde te mostraban música te mostraban arte te mostraban escultura y está perfecto o sea yo yo debería haber un mercado para todas estas áreas del arte porque es la única manera de poder mostrar hacia el exterior oa tus pares en el país lo que estás haciendo de lo que eres capaz y de lo que como país tienes para ofrecer he visto también otros mercados musicales ya enfocados en industria que es lo que nosotros estamos haciendo que quizás es la es la diferencia entre lo que se hacía antes a lo que nosotros estamos proponiendo es que está netamente enfocado en industria musical ya queremos sentar los cementos de una industria más sólida de una industria más más equitativa una industria con más con mayor proyección digamos no y para eso no es un trabajo solo de tres días o cuando cuando se hace un festival que es un trabajo de tres meses antes digamos no esto para que realmente tenga tenga un peso y una relevancia es un trabajo diario es un trabajo anual es donde tenemos que nosotros después de lo que va a pasar en mayo empezar a recobrar data de lo que está pasando en bolivia hablar con la gente de allá reunirnos con los músicos para ver cuáles son sus necesidades con los productores qué es lo que herramientas ellos necesitan para poder sacar carreras adelante o sea queremos hacer que bolivia sea un hub musical donde los artistas no tengan que necesariamente salir a otro país para triunfar digamos no para o me fui a méxico y ahora vuelvo a bolivia con todo lo que he hecho en méxico no creemos firmemente que desde bolivia se puede hacer cosas no es un trabajo fácil no es un trabajo de tres personas tampoco es un trabajo donde vamos a necesitar a mucha gente agentes musicales músicos productores gente como tú que le interesa esto que va a difundir entiendes entonces como como lo que le gusta decir ignacio me lo voy a robar o sea somos todos entonces es es algo que de verdad va va a marcar un antes y un después por el único hecho en que tenemos las ganas de hacerlo y lo vamos a trabajar todos los días a partir de ahora tenemos ya pensado reuniones con gente tenemos muchas charlas en el con gente de acá de chile o de otros lugares del mundo también que ya están hablando de esto entonces es cuestión de que nos pongamos todos la camiseta y empecemos a trabajar por la industria que realmente queremos talento hay lo sabemos ahora hay que saber explotar ese talento marquetearlo y mostrarlo al mundo eso chicos muchísimas gracias por la entrevista por su tiempo por contarnos todo esto nuevamente entonces hagan la invitación a los que están viendo a los que van a ver esta entrevista para que sean parte del bolivian power music market que va a ser en mayo antes que nada abrazo grande a ti milen como dice rodrigo hablamos mucho personas como tú que están interesadas en esto a toda la gente que nos ve amigos colegas un abrazo grande de parte de todos nosotros del bolivian power music market los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales sobre todo en facebook en instagram como bolivian power music market y vayan igual a la página web bolivian power punto net está ahí todo todo lo que va a pasar los invitados literalmente van a poder leer de qué se trata cada una de las conferencias de los masterclasses las presentaciones regístrense vamos a estar trabajando muy duro en hacer una propaganda fuerte las semanas que vienen y pues contamos con ustedes no estamos donde eso para nosotros y creo es el tiempo que volvía brilla así que a unirnos y echarle ganas por seguro yo quiero hacer un llamado igual a todos nuestros pares allá en bolivia nosotros somos bolivianos vivimos fuera y creemos que podemos aportar mucho desde donde estamos pero quiero hacer un llamado a eso a que nos escriban con sus necesidades vean de de buscar de buscarnos para ver qué podemos apoyar en qué podemos trabajar juntos este las puertas de bolivian power están abiertas tenemos muchas ganas de hablar con todos necesitamos el apoyo de todos ustedes managers gente que quiere emprender no sé en un estudio o en un sello o que está empezando a manejar una banda entonces es como te digo esto es el comienzo de lo que puede llegar a ser algo muy muy grande entonces los invito a que nos escriban tenemos los whatsapps abiertos tenemos los correos abiertos así que y los vemos y los respondemos así que es el invitación en realidad es mucho éxito con el bolivian power music market y también mucho éxito a cada uno en sus carreras les agradecemos nuevamente por la entrevista y tienen siempre el espacio aquí en todas las voces en rc bolivia para difundir las novedades que vayan surgiendo del evento del mercado musical como también de sus carreras listos chicos hasta la próxima gracias mire bueno abrazo gracias un abrazo así que no se olviden seguir a bolivian power music market en redes sociales e inscribirse a través de su página web nuevamente el agradecimiento a ustedes nuestro querido público por seguirnos semana a semana entrevista a entrevista en esta aventura que es todas las voces manténgase conectados a nuestras redes sociales rc bolivia y rc cultura bo para conocer a nuestros seguintes invitados hasta la próxima